El gobierno de Ucrania aseguró que limitará las actividades de organizaciones religiosas que tienen vínculos con Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó ayer que su país buscará limitar la actividad de organizaciones religiosas que tienen vínculos con Moscú. Así que, en primer lugar, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional había dado instrucciones al gobierno para que propusiera al Parlamento un proyecto de ley sobre la prohibición de actividades en Ucrania de organizaciones religiosas afiliadas a los centros de influencia en la Federación Rusa. Añadió que los responsables de seguridad nacional deben intensificar las medidas para identificar y contrarrestar las actividades subversivas de los servicios especiales rusos en el espacio religioso de Ucrania. El país estuvo bajo el liderazgo espiritual de Moscú desde el siglo XVII, pero parte de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana rompió con Rusia en 2019 por la anexión de Crimea y el apoyo a los separatistas en Donbass. Recientemente, como consecuencia de la invasión rusa, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, respaldada por Moscú, rompió sus vínculos, un movimiento histórico contra las autoridades espirituales rusas. Por su parte, el patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, dijo en octubre que el presidente Vladimir Putin había sido colocado por Dios en el poder. Imagen. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Occidente había tenido una oportunidad real de evitar un conflicto en Ucrania, pero que optaron por rechazar las propuestas rusas para detener la expansión de la OTAN y acordar un estatus de seguridad especial para Kiev. Por su parte, Occidente asegura que las propuestas de Rusia hechas en el periodo previo a la guerra en Ucrania eran poco realistas y poco sinceras.